Arquesta conmigo Conocer a mi Jesús Vivía yo en triste condición Con mi alma enferma Y sin esperanza Porque no sabía Que había un sanador Pero mi Cristo Que es tan compasivo Viendo mi tristeza Y viendo mi dolor Sando mi alma Con todas mis dolencias Porque solo Cristo Es el sanador Después que le entregué Mi corazón Pude sentir En mí La sanidad Y con gran gozo A Dios glorificaba Porque yo sabía Que había un sanador Que había un sanador Pero mi Cristo Que es tan compasivo Viendo mi tristeza Y viendo mi dolor Sando mi alma De todas mis dolencias Porque solo Cristo Es el sanador Que es tan compasivo Que es tan compasivo Que es tan compasivo Si tu alma enferma está A mí lo que hay Tráeme a Jesús Tus penas Y tu dolor Y como yo Y como yo Porque doy mi testimonio Tú le dirás A otro Que hay un sanador Que hay un sanador Pero mi Cristo O que es tan compasivo Viendo mi tristeza Y viendo mi dolor Sando mi alma O de todas mis dolencias Porque solo Cristo Porque solo Cristo Es el sanador Pero, pero, pero Mi Cristo Que es tan compasivo Sando mi tristeza Sando mis dolencias Sando mi dolor Tu dolor Es el sanador Pero, pero,——cuerto Sando mi tristeza Sando mi tristeza Sando mi tristeza Sando elてing Sandoima Sandoima ¿Qué será que ocurre en mí? Me siento solo y no estoy feliz Mi vida no tenía valor Pero tú, Señor, me compraste Con tu amor no vuelvo atrás Sigo caminando, si me ayudarás Entrego todo ante ti Haz de mí, Señor Porque hoy te pido Toma mi vida, Señor Mi corazón y talento en vivo Quiero ofrecerte alabanzas por siempre Si tú tomas mi vida Al cantar mi corazón Se regocía porque sé que yo Estoy cantando a mi Dios Obra hoy, Señor Porque hoy te pido Toma mi vida, Señor Toma, Señor Mi corazón y talento en vivo Quiero ofrecerte alabanzas por siempre Si tú tomas mi vida, Señor Toma mi vida, Señor Toma, Señor Mi corazón y talento en vivo Quiero ofrecerte alabanzas por siempre Si tú tomas mi vida, Señor Si yo no alabo al Señor Cosa horrible es para mí Porque no estoy feliz Si tú no estás en mí Si tú tomas mi vida, Señor Toma, Señor Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Señor Toma, Señor Mi corazón y talento en vivo Quiero ofrecerte alabanzas por siempre Si tú tomas mi vida, Señor Si tú tomas mi vida, Señor Toma, Señor Mi corazón y talento en vivo Quiero ofrecerte alabanzas por siempre Si tú tomas mi vida, Señor Si tú tomas mi vida, Señor Tú prometiste que sobre todo me amarás Y aún mi esperanza no se cansa de esperar Y al yo darme cuenta Y a mi lado tú estás Y al ver tu sonrisa, hoy mis labios cantarán Tu amor es tan real Tu amor es tan real Tu amor es como el sol que de mañana me abriga con calor Tu amor es tan real Es tan cierto como el que tú volverás Seguro me siento A mi lado siempre estás Y siento tu sombra Que me hace descansar Y es que tu presencia Sana toda ansiedad Te anhela mi alma Pues yo sé que volverás Tu amor es tan real Tu amor es tan real Tu amor es tan real Tu amor es como el sol que de mañana me abriga con calor Tu amor es tan real Es tan cierto como el que tú volverás Tu amor es tan real Tu amor es tan real Tu amor es como el sol que de mañana me abriga con calor Tu amor es tan real Tu amor es tan real Tu amor es tan real Tu amor es como el sol que de mañana me abriga con calor Me abriga con calor Tu amor es tan real Tu amor es tan real Es tan cierto como el que tú volverás Tu volverás ¡Gracias! Here we go, come on El Señor prometió a sus discípulos La venida del gran Consolador Que hacen hasta el ser investidos El poder del Espíritu de Dios Todos en el aposento alto Unidos en la fe del Salvador Realizaron de que estaban faltos Creyeron la palabra del Señor Si la lavas al fuego Fuego del cielo, fuego del bueno Si la lavas, eres el que llenas Deja que se mueva el Espíritu de Dios Si la lavas, baja el fuego Fuego del cielo, fuego del bueno Si tu amor, eres el que llenas Deja que se mueva el Espíritu de Dios Si la lavas Deja que se mueva el Espíritu de Dios Deja que se mueva el Espíritu de Dios Si la lavas, baja el fuego, baja el fuego Fuego del cielo, fuego del bueno Si la lavas, baja el fuego, baja el fuego Si la lavas, baja el fuego, baja el fuego Si la lavas, baja el fuego, baja el fuego Deja que se mueva el Espíritu de Dios O el profetizó de estos tiempos, de lo que el Señor habrá de hacer Si todos empezamos a adorarle, el derramará de su poder Si la alabas, o baja al fuego, fuego del cielo, fuego del bueno Si tú leas, Él es el que llena, vea que se mueva el Espíritu de Dios Si la alabas, o baja al fuego, fuego del cielo, fuego del bueno Si la alabas, Él es el que llena, vea que se mueva Si la alabas, si la alabas, si tú la alabas, fuego del Señor Está bajando, está bajando, el Señor Está bajando, está bajando, está bajando, fuego del Señor Si la alabas, si tú la alabas, va al fuego, fuego del Señor El fuego del Señor está bajando, está bajando Adorémosle, porque Él es nuestro Dios Y cantémosle, con todo el corazón Yo te adoro, yo te adoro Eres Jesús, digno de adorar Yo te adoro, yo te adoro Eres Jesús, digno de adorar Si yo te adoro, yo te adoro Digno es nuestro Dios Adorémosle, porque Él es nuestro Dios Y cantémosle, con todo el corazón Yo te adoro, yo te adoro Eres Jesús, digno de adorar Yo te adoro, yo te adoro Digno es nuestro Dios Yo te adoro, Señor Yo te adoro, Señor Yo te adoro, Señor Yo te adoro Digno es nuestro Dios Si yo te adoro Si yo te adoro Digno es nuestro Dios 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 Digno es nuestro. Digno es nuestro Dios Digno es nuestro Dios Si hoy me preguntan, por qué canto Es que en mi corazón hay algo Yo no puedo resistir este momento, hay gozo en mi ser, por eso alabaré a él, comienzo a cantar, tengo que alabar. Yo canto para ti, porque estoy feliz, hoy puedo decir, yo canto para ti, y es mi oración, cantarte siempre es lo mejor de mí. Cuán gozo es el que siento cuando alabo, y todo en mi vida es renovado, ya no hay llanto ni dolor que me haga más sufrir, yo canto para ti. En Cristo ahora soy feliz, triste, no puedo estar, tengo que alabar. Yo canto para ti, porque estoy feliz, hoy puedo decir, yo canto para ti, y es mi oración, cantarte siempre es lo mejor. Yo canto para ti, porque estoy feliz, hoy puedo decir, yo canto para ti, y es mi oración, cantarte siempre es lo mejor. Canto para ti, y es mi oración, cantarte siempre es lo mejor. Canto para ti, y es mi oración, cantarte siempre es lo mejor. Yo canto para ti, porque estoy feliz, hoy puedo decir, yo canto para ti, y es mi oración, cantarte siempre es lo mejor. Yo canto para ti, y es mi oración, cantarte siempre es lo mejor. Yo canto para ti, y es mi oración, cantarte siempre es lo mejor. De 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 mi oración, cantarte siempre es lo mejor. I know someone Who understands your sorrow For he was scarred And bruised for your tomorrow He died that you might have life You are my rock My salvation So I feel if God be with me You are my home And my fortress And only you Can provide what I'm searching for Why do we seem to worry Be so consumed By things we can't control If you believe in his name You'll never be quite the same We'll grant you the peace that you need He knows your heart He's there in the darkest hour No need to fear For he'll supply the power There's hope today For he is alive You are my rock And my salvation Who shall I feel if God be with me You are my home You are my home And my fortress And only you Can provide what I'm searching for He knows your heart He knows your heart He's there in your darkest hour No need to fear No need to fear For he'll supply the power There's hope today For he is alive You are my rock And my salvation Who shall I feel if God be with me You are my home You are my home You are my home And my fortress And only you You are my rock And my salvation Who shall I feel if God be with me You are my home And my fortress Who shall I feel if God be with me And only you I can provide what I'm searching for And only you I can provide what I'm searching for I can provide what I'm searching for And only you No hay palabras que podrán expresar Nuestra gratitud Por eso con este canto te decimos Quiero darte Gracias Por tu amor incomparable Por tu paz Quiero agradecerte Porque tu cubriste mi necesidad Porque sabes dar consuelo al alma herida Te exaltaré Dándote gracias Encontré la libertad Vengo a decirte gracias Quiero cantarte siempre Pues cuando anduve sol Enfermo y fatigado Me diste calor Me diste paz De ahora en adelante Yo cantaré tu nombre Que sobre todo nombre Del fondo de mi alma Gracias te quiero dar Gracias te quiero dar Yeah 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 Quiero darte Gracias Por tu amor incomparable Por tu paz Quiero agradecerte Porque tu cubriste mi necesidad Porque sabes dar consuelo al alma herida Encontré la libertad Te exaltaré Te exaltaré Dándote gracias Encontré la libertad Vengo a decirte gracias Quiero cantarte siempre Pues cuando anduve sol Enfermo y fatigado Me diste calor Me diste paz De ahora en adelante Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré tu nombre Yo cantaré Yo cantaré tu nombre Y sobre todo nombre Del fondo de mi alma Gracias te quiero dar 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 Reconozco que eres Dios Reconozco que eres dueño Eres dueño de mi amor Eres dueño de mi amor Eres dueño del querer Por eso a ti Me rendiré Tú eres mi refugio En mis horas Tienso dolor Mi vida y consuelo Eres fuerza Que me da valor Mi Dios guerrero Mi Dios guerrero Y mi bandera Mi roca fuerte Nada me podrá vencer Tú eres mi refugio En mis horas De inmenso dolor Mi amor 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 Tú eres mi refugio en mis horas de menso dolor A ti me rendiré Y pido el consuelo, eres fuerza que me da valor Y Dios guerrero Y mi manera Mi roca fuerte Nada me podrá vencer Mi Dios guerrero Y mi bandera Mi roca fuerte Nada me podrá vencer Tú eres mi refugio en mis horas de menso dolor